La Armada de Colombia, con unidades operativas de la Fuerza Naval del Pacífico en una operación conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, asestaron una acción contundente a las estructuras criminales durante un enfrentamiento en el área general del río Raposo, departamento del Valle del Cauca, que arrojó como resultado la muerte de cuatro presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30 y la incautación de armamento. Quienes son los autores materiales de hechos relacionados con hurtos en el mar y algunas actividades vinculadas con el narcotráfico y que de alguna manera generaron una gran afectación contra los gremios de transportadores marítimos y pescadores artesanales en el área general de Buenaventura y en las rutas que van hacia el sur, específicamente Huapi y Tumaco y hacia el norte de Valle Solano. Este es un duro golpe y que se produjo en un enfrentamiento ocasionado ante el llamado de nuestros hombres en el sector frugal del río Raposo y el río Cajambre. Los bandidos, cuatro en total, quienes portaban armas largas, accionaron estas contra nuestros hombres y por supuesto se produjo la muerte de los cuatro bandidos de Delgado Residual Estructura 30. Los cuerpos de los sujetos fueron trasladados a bordo de un buque de la Armada de Colombia hasta el municipio de Buenaventura, en donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Es un golpe certero que se le da a este tipo de estructuras y que de alguna manera representa un parte de tranquilidad a los habitantes de la ciudad de Buenaventura y que de alguna manera permite consolidar toda la acción de la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad y por supuesto todo el gremio marítimo y que nos consolida una vez más que Buenaventura está protegida y que es un puerto seguro.